El último concierto de Chalino Sánchez fue un evento que ha quedado marcado en la historia de la música regional mexicana. Ocurrido el 15 de mayo de 1992 en Culiacán, Sinaloa, este concierto se ha convertido en un punto de referencia para analizar los eventos que llevaron a su trágica muerte al día siguiente. ¿Qué sucedió en el concierto? Durante su presentación, Chalino recibió una nota de un espectador. El contenido de esta nota nunca se reveló oficialmente, pero muchos especulan que se trataba de una amenaza de muerte. A pesar de esto, Chalino continuó con su presentación, demostrando su valentía y profesionalismo. ¿Por qué este concierto es tan significativo? Premonición de su muerte. Muchos fans y analistas consideran que la nota recibida durante el concierto fue una premonición de su trágico destino. Cambio en su semblante. En videos del concierto se puede apreciar un cambio en el semblante de Chalino después de leer la nota, lo que ha alimentado las teorías sobre una posible amenaza. Última presentación. Naturalmente, al ser su última presentación, este concierto ha sido objeto de un intenso análisis por parte de sus fans y de aquellos interesados en resolver el misterio de su muerte. ¿Qué más se sabe sobre este concierto? Ambiente tenso. Algunos testigos aseguran que durante el concierto se percibía un ambiente tenso y que había una sensación de que algo malo iba a suceder. Detalles del concierto. El concierto se llevó a cabo en un salón de eventos en Culiacán y contó con una gran asistencia de público. Grabaciones. Existen varias grabaciones del concierto que han sido analizadas en busca de pistas sobre lo que pudo haber ocurrido. El último concierto de Chalino Sánchez es un capítulo crucial en su historia. Este evento, junto con la trágica noticia de su muerte al día siguiente, ha alimentado innumerables teorías y especulaciones sobre lo que realmente sucedió. ¿Te gustaría saber más sobre algún aspecto en particular de este concierto, o sobre las teorías que lo rodean? Por ejemplo, podemos hablar sobre el contenido de la nota que recibió, sobre las reacciones de los presentes, o sobre cómo este evento ha sido representado en la cultura popular. La misteriosa nota que recibió Chalino Sánchez durante su último concierto es uno de los elementos más intrigantes de su historia. Este pequeño pedazo de papel ha generado innumerables teorías y especulaciones sobre su contenido y su posible relación con su asesinato. ¿Qué sabemos sobre la nota? Entrega durante el concierto. La nota fue entregada a Chalino Sánchez mientras se encontraba en el escenario, interpretando una de sus canciones más populares, Reacción de Chalino. Varias personas que asistieron al concierto han descrito cómo el rostro de Chalino cambió drásticamente al leer la nota. Algunos dicen que se veía preocupado o incluso asustado. Contenido desconocido. El contenido exacto de la nota nunca se ha revelado públicamente. Chalino fue el único que la leyó y no compartió su contenido con nadie. Especulaciones sobre su contenido. Se han barajado muchas teorías sobre lo que podría decir la nota. Desde amenazas de muerte hasta advertencia sobre algún peligro inminente. ¿Por qué es tan importante esta nota? Posible motivo del asesinato. Muchos creen que la nota fue una amenaza de muerte y que su contenido podría estar relacionado con su asesinato al día siguiente. Premonición de su muerte. La nota ha sido interpretada por algunos como una premonición de su trágico destino. Pieza clave del rompecabezas. La nota es considerada una pieza clave para entender lo que sucedió en las horas previas a su muerte. ¿Qué dicen los expertos y los familiares? La familia. La familia de Chalino Sánchez ha sido cautelosa al hablar sobre el contenido de la nota. Su hija, Cintia Sánchez, ha mencionado que nadie más que su padre vio la nota y que solo se pueden hacer especulaciones basadas en su reacción. Expertos. Investigadores y expertos en el caso han analizado exhaustivamente videos y fotografías del momento en que Chalino recibe la nota, tratando de encontrar pistas sobre su contenido. En conclusión, la nota que recibió Chalino Sánchez es un enigma que ha fascinado a sus fans y a los investigadores durante décadas. Si bien nunca sabremos con certeza qué decía, este pequeño pedazo de papel sigue siendo un elemento clave en la historia de su vida y su trágica muerte. ¿Te gustaría saber más sobre alguna teoría específica relacionada con la nota o sobre otros aspectos de la vida de Chalino Sánchez?